¿Cómo se siente el ambiente, mi gente, puerto morelense? ¿Cómo se siente mirar de frente, los ojos del fuego ardiente? ¿Cómo te sientes tú, al escuchar lo que sale de mi mente? ¿Cómo se siente? Vibración, sonido, caribeño, va prendiendo el ambiente Siente el ragamuffin, nena, corre por mis penas Yo escupo la flema que envenena tu sistema Tengo fuego, el ego, para encender esta vela Y un fucking flow que nunca se frena Reggae, música de la buena Disfruta La playa y la arena Mujeres, pieles, manela Te escucha el son de mi town Desde el sur, Caribe, Simón El lugar donde me paseo con los homens Se consume los ploncos, torreo un malecón Para tomar el oculto You know, you know, baby, que aquí estamos Ready, bien, ready Para hacer manchón Chala, family, family Puro bato loco y crazy, sí, crazy, sí Haciendo la conexión You know what I mean Sigo el camino Sigo el camino de la vida Que me llevan, va Sigo el camino de la vida Que me llevan, va Cantando en la carretera Cantándole a la luna Sigo el camino de la vida Que me llevan, va Rodando en la bicicleta A orillas del manglar En aquel puerto, aquel puerto, mi madre En aquel puerto, aquel puerto, mi mar En aquel puerto, aquel puerto, mi madre Deslizando los pies en la arena Baila conmigo morena Bajo la luna llena Como se siente mirar de frente Los ojos del fuego ardiente Como te sientes tú Al escuchar lo que sale de mi mente Vibración, sonido, caribeño Va aprendiendo el ambiente Mujer mímico, ritmo lírico Sonido suave, sonido rico Momento armónico La seguridad no es nada cómico Vive la vida como un carnaval Carnal, atrévete a ser real Un romántico, experimento cuántico Sipilitón, pambo chilo El estilo más filo lo tenemos tú y yo Somos de la colonia Mujeres pieles, pieles, canela La seguridad no es nada cómico Gracias.